¡Alegrito, puyano, compadre! ¡Esencia nuestra! ¡Sí! ¡Alegrito, alegrito! Quien fuera como el halcón, de pronto el vuelo levanta Pájaro noble a su planta, hasta tomar posesión Si algún amante mejor, ha ocupado mi lugar De nuevo vuelvo a volar, buscando un rumbo mejor Y en el jardín del dolor, me pararía a descansar ¡Viva Julio! ¡Viva Julio! ¡Qué guitarra nuestra! Si mi vuelo levantara, en este mismo momento Llegará mi pensamiento, a donde ya se encontrará Y así me desengañará Si es que engañado yo esto Pues te aseguro que soy Ve todo querer constante Y si tienes otro adante Levanto el vuelo y me voy ¡Viva Julio! ¡Eso, compadre querido! ¡El destinatario corre con todo! ¡Veas tú! Todos los presentes vivas Soy su esclavo y verdadera mujer Si no me pueden vender Usen de pasos mandados Que yo estaré bien pagado Cantándoles desde acá Y a su lado me han de hallar Hasta que se caiga el cielo Y si les toca llorar Usenme como pañuelos